Hola amigos de Ruta 69, un saludo, ahora estamos en Punta de Mita, es una parte de la Valle de Banderas, muy crecida, estuve aquí hace 19 años, tuve la oportunidad de estar en el Viva Vallarta, así se llamaba, en aquel entonces el pelo estaba pequeño, ahora está muy cambiado, hay muchos restaurantes, este, una avenida muy grata, con mucha vida nocturna, el transporte de Vallarta por acá está barato, son 40 pesos, es casi una hora y 20 minutos más o menos, la zona de playas está hermosa, más adelante la veremos, aquí hay tours para las famosas y las marietas, trataremos de ver si hay acceso, está restringido, lógico, como todo negocio, pero nos vamos a informar, entonces, dense una vuelta, vamos a ver que nos encontramos por esta bella zona de nuestro México. Estamos ahora en una zona pesquera, ya aquí con acceso a la playa, hay mucha venta de comida normal, empanadas, pero lo peculiar son los tacos de marlin, es una chulada, deben de probarlos. Algunos animales domésticos, como verán, pues está muy grato, el único detalle es que aquí hay mucha piedra, a la orilla del mar, hay que buscar una zona donde poder estar, entonces, saludos a toda la banda, dense una vuelta, más adelante subiremos otro video, así es que logramos enmarcar a las hilas.